Recuerdo que recuerdo me recuerda a mí, claramente vino hacia mí porque tenía un viejo boceto perdido la parte del canto tercero en una etapa donde la deuda eterna canto tercero quien abra y traspase la puerta del infierno ha de saber por mí se va a la ciudad del llanto por mí se va al eterno dolor por mí se va hacia la raza condenada la justicia animó a mi sublime arquitecto me hizo la divina potestad la suprema sabiduría y el primer amor antes que yo no hubo nada creado a excepción de lo inmortal y yo duro eternamente oh vosotros los que entráis abandonad toda esperanza vi escritas estas palabras con caracteres negros en el lintel de una puerta por lo cual exclamé maestro el sentido de estas palabras me causa pena y él como hombre lleno de prudencia me contestó conviene abandonar aquí todo temor conviene que aquí termine toda cobardía conviene que aquí termine toda cobardía hemos llegado al lugar que te he dicho que es donde habita y verías la dolorida gente que ha perdido el bien de la inteligencia es el fondo monetario internacional así que luego de el valle de los pecados y luego del capítulo 2 cosa que anticipé largamente John William Cook guía a los perdidos por el viaje en el cual vamos a enfrentar al infierno a sus bestias a sus trampas como militantes que somos rechazando fraudes y deudas ilegítimas y recorreremos todos los círculos del infierno hasta enfrentar al mismo diablo a nosotros nos llaman diablos también por zurdos pero este diablo es distinto este diablo que vamos a enfrentar no es ateo cree en vivir de los demás explotándolos y oprimiéndolos y esclavizándolos y yo creo que es momento de la liberación y de enfrentarlo de la liberación y y Gracias por ver el video